En otra información, 13 funcionarios del Ministerio de Ambiente fueron denunciados ante el Ministerio Público por la Contraloría General de Cuentas, presuntamente por incumplimiento de deberes. La Contraloría General de Cuentas presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra 13 funcionarios del Ministerio de Ambiente. Carlos Mencos, titular del ente auditor, dice que la acción penal es por posible incumplimiento de deberes al emitir licencias ambientales que motivaron la contaminación de Río La Pasión en Petén. No aparece la Ministra de Ambiente en este listado, pero en todo caso nosotros consignamos el nombre de las personas que tienen a su cargo el área. Por supuesto, derivado de la investigación, pudieran resultar responsables de otras personas. Y se estableció que la fase agrícola que efectuaron sin contar de forma previa con su respectivo estudio de impacto ambiental. El incumplimiento de lo anterior se presume, hubiera contribuido, se presume, a evitar la contaminación del Río La Pasión. Mencos dice que a pesar que no se denunció a la exministra de Ambiente, Michelle Martínez, será el MP el que establezca su responsabilidad dentro del caso.